Acaba de finalizar, otra fiesta, esto no para, quinta victoria de la temporada, tercera consecutiva en el Arcángel, Rafa. Sí, después va a recuperar la cena triunfal en el Liga, después del empate dentro de Bracete, un partido en el que ha golejado, 4-1, la historia más amplia en casa, y yo no sé qué es la victoria todavía, y yo creo que incluso sin forzar, yo creo que con la tranquilidad de que el equipo vaya a terminar ganando el partido, yo creo que sin forzar ha llegado ese 4-1. A medio gasto, totalmente, no solo la segunda parte, que ha sido más que evidente, sino incluso en el principio del partido, hasta que ha llegado el primer gol del encuentro de Omar Perdomo, en el que evidentemente hay que decir que ha jugado el Córdoba ante el rival más flojo de todos los que se han enfrentado hasta ahora, incluso por encima del Coria, que ese partido hay que mantenerlo en la retina, porque ha sido el único en el que no ha recibido ningún gol, porque siempre pasan cosas tontitas, que hay despistes, pero es que este Córdoba, lo del paseo militar, que hablaba la gente ya en la segunda o tercera jornada, vamos a empezar a tener que confirmarlo, que esta categoría se queda muy muy pequeña, ojo, para la plantilla que se ha confeccionado, porque otros, como hemos dicho, van sufriendo, Hércules, Numancia, Murcia, esto parece que... No creo que hay que darle ningún mérito al Córdoba, evidentemente... Por esa confección de plantilla y equipo, que tanto hablamos el año pasado, que no rendía luego como equipo, ¿no? Exactamente, yo creo que, bueno, el equipo va muy bien, muy sólido, pero bueno, fíjate que, por ejemplo, el casereño ha ganado también su partido y sigue estando a dos puntos, o sea que el trabajo hay que continuarlo, ahora mismo en esta fase hay que combinar los partidos de liga, con esa Copa de Reflex, que también se ha fijado un poco como objetivo el club, por el tema de llamar ya del título, el premio económico, por la opción de que se pueda jugar la Copa del Rey, y ahora mismo el mangués, pues muy claramente, estar teniendo esos minutos, jugando mucho con los minutos para Reda, también ha hecho vendido el votario al chaval Cristian, Delgado... Alex Meréndez también ha jugado el primer minuto hoy... Alex Meréndez, yo creo que está ahí, pero bueno, el club ha sido ganando y sigue jugando bien, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo la situación es muy positiva, y un poco de lo que decía, mi situación es que quizás fuera de casa se puede mostrar el problema, el proyecto de Máez 7 fue el primero en el que ya la luna... Igual que se ha empatado un partido, llegará algún día que pierda. Pero la situación es que en casa va a ser complicado que este equipo, ante muchos de los rivales, pierda, pierda puntos, pierda algún partido, pues se le puede torcer y tal, pero la situación es que tiene tantos recursos y tanta capacidad ofensiva que va a ser muy complicado que no ganen los partidos aquí en el campo. La sensación, que ya sabemos que la estáis pensando, es ¿cuándo va a estar ofrecido este Córdoba? Pues mira, muchos pensarán que en marzo, que en navidad está esto medio resuelto, pero es que hay que llegar, y por ejemplo hay fases de los partidos que a mí no me gustan, como la de hoy del 3-1, había que poner el cuarto, porque por muy débil que sea el rival, y se ha visto que es súper modesto, súper humilde, ha tenido dos, ha tenido dos que la ha sacado Felipe Rami, y hay una llegada que ha tenido también... Entonces hay que acabar los partidos, no hay que... El tercero suelo también ha hecho para la buena Felipe, ¿no? Claro que sí, pero también hay un poco al final de decir eso quizás... ¿Qué te confías? Es que al final tienes que confiarte porque ves que no hay nivel en la categoría. Ahora mismo hay que, bueno, seguir respetando los rivales, todo el mundo es tan en serio como se lo está tomando el Córdoba, y bueno, pues ir ganando estos partidos que todos los tenemos puestos, y que hay uno en la quiniela, porque el Córdoba no fue ahí, y que hay otro, como tú dices, que lo están teniendo más dificultadas, y el tema ahora también, bueno, que respete un poquito el tema de... De las lesiones, porque Tony Herrán se no ha caído, y es un jugador que creo que es muy importante. No sabemos si por descanso también, o sea, es verdad que al final son jugadores, que son titulares indiscutibles, y por otro lado no animo, la situación es que también hay jugadores por detrás que pueden dar. Fíjate, por ejemplo, le damos palabras a Casas, que hoy por ejemplo... Casas cada vez que sale con... Willy ya no ha podido seguir en su juego, en seis partidos consecutivos, un gran reco, un gran registro, pero el siguiente Casas, que hay que empezar a hablar de cómo está matrimonial con el Córdoba, también antiguo Casas era emblemio, que hay que salir y marcar, ¿no? Bueno, que hay que pensar en el miércoles en Terremolinos, la Copa Red para cumplir un objetivo que tiene que ser otra obligación, como la del ascenso, que es jugar la Copa del Rey, que el Córdoba se quede sin jugar con ella, y la gran incógnita, se jugará el domingo en La Palma, porque el Córdoba, para aquel que no lo sepa, juega en La Palma, sí, la del volcán, contra el mensajero, el domingo a las 1, hora peninsular, 12 en la isla. ¿Tú apuestas porque se juega? Bueno, yo espero que se pueda jugar, que bien te animo los militares, la salud... Yo no lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro. Y la realidad es lo que está pasando allí, ¿no? Habrá que adaptarse, ya hubo un partido que se aplazó, creo que fue buen momento. Sí, lo ha habido ya. Y entonces, bueno, habrá que ver si incluso puede ver que se juega, pero a lo mejor en otro campo, puede haber muchas... Puede haber opciones, que se juega en Tenerife, en Novia Palma... Pero bueno, de momento no pasa primero en Torremolinos, porque ya se ha dado ese paso, que ya era el más difícil de eliminar a la balona, ahora hay rivales que pueden ser un poquito más accesibles, y el tema es que el equipo pueda terminar también de cumplir ese objetivo. En fin, otra victoria más, y que el Cora sigue siendo líder de líderes en esta segunda red. Hasta luego desde el Arcángel. Hasta luego.